hola amigos vamos a formatear o desbloquear o resetear o como le quieran decir esta tablet samsung así que vamos a proceder a sacar lo que es el chip ya que esta tablet puede soportar lo que es la ranura para chip y también lo que es la micro sd y como les comentaba vamos a proceder ya una vez hecho eso vamos a proceder a formatearla o resetearla primero antes que nada vamos a ver si podemos apagarla le damos ahí y al parecer si me dejó entonces vamos a esperar a que se apague y vamos a presionar lo que es botón volumen arriba lo que es botón home seguido de botón de encendido vamos a presionar los tres al mismo tiempo volumen arriba botón home y botón de encendido lo presionamos y esperamos unos segundos a que entre a lo que es el recovery esperamos ahí está ya salió lo que es el logo esperamos unos segundos más a que cargue lo que es esto y aquí ya está en lo que es el recovery aquí vamos a ir a la opción que dice wip caché y a la que dice wip data le damos volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido ahí está primero donde dice wip caché le damos al botón de encendido esperamos a que se haga lo que es el proceso de ahí donde dice wip data le damos al botón de encendido y aquí vamos a ir hasta donde dice yes le damos al botón de encendido también esperamos a que se haga lo que es el proceso ahí está cargando y ahora le damos a la primera opción y vamos a esperar a que se formate lo que es el dispositivo lo que es la tablet vamos a esperar a que termine lo que es el proceso check the mic and make sure it sound right y vamos a esperar a que se termine el proceso si se va a tardar unos minutos y tiene poquita carga pues proceden a conectar lo que es el cargador a la tablet y también aclarar que este proceso no quita lo que es el bloqueo de cuenta de google es muy importante dejar eso en claro y obviamente que va a borrar todo lo que tenga lo que es el dispositivo ya una vez aclarado eso simplemente aquí procedemos a iniciarla o si tienen bloqueo de cuenta procedemos a quitársela igual en el canal va a ver un vídeo lo voy a dejar en la descripción no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo hasta la próxima adiós